Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Hola y hoy estamos con suscriptores en un parkour de BMX Si, 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 habéis escuchado bien, un parkour de BMX Y antes de empezar con lo que es el parkour Ya le he dado al listo, pero bueno, antes de empezar, porque vamos a empezar ahora Es posible que hayan fallos en el sonido, no sé que le está pasando a mi micrófono Que otra vez vuelve a aparecer Caroline en plan así de... De la nada, aparece Caroline, ¡pum! y a la mierda todo Con lo cual, si escucháis un ruido muy raro del micrófono Eh, es porque me ha fallado y básicamente pues eso Porque hay que, hay que solucionarlo y ya está O sea, no sé que voy a hacer, si comprarme otro o reventar este a martillazos O las dos cosas o ninguna, no sé que voy a hacer Pero 3, 2, 1, empieza el parkour Que empieza una plataforma un poco rara Y aquí hay como dos containers, voy a intentar saltar Porque por abajo se va a meter todo el mundo Vale Y hay una pared, a ver, a ver, a ver, hay una pared Eh, he visto en el minimapa la meta Madre mía, vaya escupiñajo la acabo de pegar a la pantalla Creo que he visto en el... Si, si, se ve la meta en el minimapa ¿Pero qué dices? Vale, 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 hay que ir por aquí Vale, el de adelante está haciendo caballito Voy a hacer yo también caballito José Lu, a ver Caballito, caballito No sé qué hay que hacer, o sea No tengo ni idea Voy a hacer más caballito, a ver A ver si no... Me caigo de espaldas ¿Sabes? Si me caigo de espaldas igual me mato Y tal Me cago en todo Vale, a ver, continuamos Vamos a, vamos a seguir, a ver Vamos, eh, vamos aquí atrás O sea ¿Qué carrera más rara es esta? O sea, bueno, es carrera, si se le puede llamar así O sea, es un parkour pero muy raro O sea, hay que ir por estas guías Y ya está ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero que alguien me explique con qué me mato todo el rato, tío ¿Sabes qué te digo? Que mira Dejo el mando encima de la mesa No es coña, lo he dejado Espérate que está vibrando Lo voy a poner aquí en la esta para que vibre menos Y no voy a hacer nada A ver qué pasa Porque yo estoy flipando ya A ver, no toco el mando Que le den, que le den a todo A ver hasta dónde llego Vale Otro escaloncillo Sigo bajando Ahí adelante hay como una especie de turbos, creo Luego no sé qué habría que hacer Yo lo voy a tocar Vale, chicos, pues lo habéis visto, ¿no? Se ha vuelto loco otra vez el micrófono No sé qué pasa O sea, no sé qué le pasa al micro Tengo que hacer aquí un pequeño corte Seguimos bajando Aquí con el tío este atrás Ya ha terminado el primero, creo Así que, bueno, pues aquí estamos Ya ha acabado el segundo también Seguimos bajando Yo no pienso tocar nada O sea, LOL O sea, prefiero Mil veces hacerme un NF A caerme otra vez Este tío se ha caído Después de llevar dos horas aquí bajando Pero es que te lo digo de verdad O sea, es que no quiero tocar nada Porque sé que me la voy a meter Y no me apetece O sea, no me apetece Y sí, o sea, no sé qué le pasa al micro Que, o sea, no toco nada Absolutamente nada Y se vuelve loco Y es el ruido ese tan extraño Que habéis escuchado antes O sea, no sé qué pasa Pero bueno Era igual, era igual Seguimos aquí Y ya está No pasa absolutamente nada Nada de nada Vale Pues seguimos bajando Oye, esta carrera es un poco aburrida, ¿eh? Como que me puedo tirar así todo el día Se ha ido uno Yo sigo bajando Voy el ocho Estoy un poco flipando, la verdad No sé dónde está la meta Es muy rara, tío O sea, no hay que hacer nada O sea, le das a los pedales Te metes entre medio de las guías Y no tocas nada Y ya está Y vas sobrevolando la ciudad Oye, pues Pues bien Pues está guay esto, ¿eh? No sé dónde está la meta No tengo ni idea Vale, ya termina el tercero Que es José Lu Pues igual me hago un NF También te lo digo, ¿eh? Si el atrás me tira afuera Que tiene toda la pinta De que lo va a conseguir Me puedo hacer un NF No sé qué le ha pasado Se ha caído Eso te pasa por ahí Por acosar Por agobiante Por agobiante Te caes ¡Hala! Vale, pues Pues bien Vale, pues lo que voy a hacer ahora Va a ser poner otra carrera ¿Vale? Para compensar esto Porque ya hay un NF aquí y todo Porque vaya carrera más extraña Si es que no te lo digo En serio, o sea Es muy raro Es muy raro Así que qué voy a hacer ahora Cuando acabe esto O cuando hago un NF Que me lo voy a hacer Pues voy a poner otra carrera Para poder seguir jugando Vaya, a ver si así pues Podemos jugar un rato más Porque Es que no he hecho nada Es que nada más que me he puesto ahí El mando Os lo digo de verdad Mira, lo voy a haber dejado encima de la mesa Está aquí encima de la mesa Yo no toco nada, tío Con lo cual No sé a cuánta distancia estoy de la meta Creo que está en el aeropuerto Todavía voy por el downtown Me queda un segundo Así que NF para mí El NF más extraño que me he hecho En mi vida entera Así que chicos Vamos a la siguiente carrera Porque esto me deja con el culo Un poco roto, eh Te aviso ya Vale, pues vamos con la segunda carrerita Es de noche Sí, sí, sí Carrera de noche Creo que es de las pocas veces Que voy a jugar Una carrera de noche Pero oye Venía así Digo, oye Pues por qué no, no La voy a dejar A ver qué tal Vale, pues empezamos Una especie de plataforma roja He cogido el centorno Como estáis viendo No sé cómo es la carrera De dificultad Espero que, que, bueno Que no sea demasiado difícil Y pueda vencer Y atrás ya estoy viendo aquí Una especie de carretera Barra wallride Una cosa extraña 3, 2, 1 Somos, no sé cuánto somos Ahora mismo Somos, eh 8 Con lo cual Cuando entren los 4 primeros Ya sabéis Habrá NFs Y yo Lo que voy a hacer va a ser Entrar el primero O sea, eso Madre mía Eso está para hacer drifting Y no lo sabéis Pringaos Alá Adiós Ya voy el 1 Ya voy el 1 Ya voy el 1 Vale, para arriba esto Así Vale, y ahora hay que tirar Para acá Oye, pues esto Lía un poco, eh Lía un poquito Bastantito Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale Me lo he pasado La primera Vale, aquí tenemos Para hacer drifting Otra vez, eh Atención Vale Madre mía Me llaman Flow drifting street Vale, vamos para abajo Vale, pillo este punto Ahí está Lol, que guapo Todo lo de adelante Todo lo que hay que hacer aquí Bueno, creo que hay que hacer Eso de ahí Vale, por aquí Ahora cogemos esto de aquí Genial Vale, 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 vale A ver qué hay por aquí Otra espiraldo Eh, no sé cuántas vueltas son No sé si es punto a punto No tengo ni idea de lo que he puesto La verdad, no me acuerdo Pero oye Se vive feliz así Sin saber lo que haces con tu vida Vale No sé ni dónde estoy Ni qué tengo que hacer Yo estoy siguiendo la carretera Madre mía Creo que estoy del revés ahora Vale Y ahora por ahí Madre mía Qué jaleo Y qué jaleo Y qué jaleo Vale, y ahora para abajo Eh Es Ah, vale Es punto a punto Son 19 puntos de control Llevamos 8 Madre mía Vaya Eso no ha sido un drifting O sea, sí que ha sido Pero Se me ha ido un poco de las manos Vale, vale, vale Por aquí Soy el más rápido del momento Ahora mismo Cosa que me gusta De hecho, ¿cuánto le saco el segundo? Que no lo he mirado ¿Por qué me pone que voy el 2? Sí ¡Oh! Por mirar el marcador Me he salido No puede ser No me lo creo Vale, vamos Corre, 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 corre Vale, sigo yendo el 1 Sigo yendo el 1 Le saco 7 segundos Al segundo Según me pone aquí Aunque no está del todo claro eso, eh Vaya tela, tío A ver, vamos para arriba Salto por aquí Vale No, no, no Otra vez, no Otra vez, no El ser humano Es el único Animal Capaz de tropezarse Dos veces con la misma piedra Pero es que el águila Es capaz de tropezarse Hasta 6, ¿sabes? Así que hay que tener cuidado No vaya a ser que me caiga aquí Seis veces seguidas Vale Hay que ir doblando a la derecha Chicos, os juro que no sé Lo que le pasa al maldito micrófono Se vuelve loco Pero, pero O sea, ya lo habéis visto Es exagerado Yo no sé qué pasa Con el micrófono O sea, pero en cuanto Acabe de grabar este vídeo Me voy a comprarme uno Pero vamos, de cabeza Increíble El primer fallo Que me da este micrófono Y vaya tela Bueno, el primer fallo O sea, esto ya me sucedía antes Pero dejó de pasar Y ahora, pues otra vez No puedo estar así No puedo estar así Vale Vamos a continuar por aquí para abajo Vale, ahora subimos Ahí estamos por arriba Vamos, vamos, vamos Ya voy el segundo O sea, el primero me ha adelantado Me saca ya un minuto Normal Porque he tenido que parar Para hacer el corte Para poder, digamos que Desconectar el micrófono Volver a conectarlo Volver a cuadrar el vídeo El audio con la imagen En fin, ya sabéis Lo típico, ¿no? O sea, que en ese tiempo Me ha adelantado y se ha pirado Con lo cual Pues eso Ha sido una cagada bastante importante Pero oye, es lo que hay No se le puede hacer otra cosa O sea, si el micrófono falla Es lo que hay Vaya tela, tío Que rabia me ha dado Bueno, no pasa nada A ver si José Lula caga O se puede arreglar también su micro Yo que sé Y ya está Y empezamos de cero Vale, por aquí Y por acá Vale, perfecto Ahora salto por esta de aquí Genial Vale, hacemos el loop El loop El loop El loop piñata Jaja Vale, y ahora para aquí y para abajo Ahí estamos Madre mía Como hago drifting increíble Me llaman flow drifting Posiblemente, chicos En este vídeo Las dos carreras y tal Hayáis visto por los cortes Y todo eso Y además Variaciones Valga la redundancia En el audio O sea, que se escucha más flojo Más fuerte Lo siento mucho Pero es por el tema del micro Que lo voy a cambiar ya Es decir, voy a irme a comprarme uno ya En cuanto acabe de grabar esto Así que mil disculpas Hoy no vais a tener más vídeos Por este motivo Precisamente Porque voy a ir a comprarme otro Micrófono Así que lo siento mucho Si os ha molestado Pero es que Esto no es algo que esté Que esté previsto Vaya, esto Son cosas que suceden Y están fuera de control Y pues eso Que lo que hay Vaya Vale, estamos llegando a la meta Creo que es la diana la meta Así que yo Para hacerme chulo No voy a frenar Y a ver si me caigo Por el otro lado Vamos Creo que me he caído Por el otro sitio Vamos, yo creo que sí O sea, tiene sentido De que me haya salido Por el otro lugar No sé, digo yo Pero sí Sí, 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 sí Bueno Y antes de estos dos vídeos He grabado otro Que he tenido que cortar Y no me ha servido Por lo mismo Por el mismo motivo Porque no me había dado cuenta De que el micrófono estaba fallando Y llevaba más de medio vídeo Con el audio mal O sea, ha sido un plan súper extraño Pero bueno chicos Antes de que se vuelva a fastidiar Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya molado mucho Mañana Ya vendré con micrófono nuevo Imagino que me escucharéis De otra manera Pero bueno, lo dicho Que espero que os haya molado mucho Y que nos vemos En el próximo vídeo Vale Adiós y muchas gracias Por estar ahí siempre Chao, chao Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Tadam!